Bueno, estamos también con el abogado Nelson López, ¿Verdad? Él es abogado de José Isfran, ¿Verdad? Y queríamos consultarle acerca de este caso de las acciones preparatorias, diligencias preparatorias para eh en contra de la Senat, entendemos. Buenas tardes, doctor, ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, eh, justamente para que nos aclara un poquito este tema porque nos estamos entendiendo bien nomás y por eso es que justamente le le consultamos. Sobre el tema de la diligencia preparatoria. Sí, doctor, sí, doctor. Bueno, eso pues yo tuve su inicio en el en el en la resolución de traslado de del pastor a la cárcel de máxima seguridad. Siendo un prevenido, ¿Verdad? No un condenado. Y en esa resolución la jueza Rosarito Montanilla le calificó como una como un delincuente de alta peligrosidad para el país, ¿Verdad? Es decir, ella emitió una una condena ya prácticamente en forma anticipada y en base a esa resolución lo manda a cumplir un como 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 le digo una condena en forma anticipada la sentiría de máxima seguridad en donde él tiene una restricción total, ¿Verdad? No tiene no tiene siquiera un espacio de recreación prácticamente las 24 horas está en una celda en donde recibe todas sus necesidades y donde hace todas sus necesidades, ¿Verdad? Es decir, esa celda le sirve de dormitorio, de baño, de lavadero, de todo. Y con mínimas, mínimas comodidades, ¿Verdad? Entonces, en base a esta calificación fue que quisimos saber dónde, cómo surgió esa calificación, pues tiene que tener una fundamentación, ¿Verdad? Porque nuestra constitución, pues, dice que todas las resoluciones tienen que estar fundamentadas, ¿Verdad? Y como no podíamos obtener esa información a través del juzgado penal de garantía, porque en puridad de derechos, ¿Verdad? Las garantías para estos procesados no existen. Ellos no tienen un juez independiente, objetivo e imparcial, sino más bien este otro, otra fiscalía más, ¿Verdad? Que es el juez penal de garantía. Es un organismo represionante que es un organismo de garantía de derechos y principios consagrados en la autorización a favor de los imputados. En ese entendimiento fue que necesitábamos saber cuáles son los fundamentos en que se apoyó ese funcionario de la Senat para emitir un dictamen así. Fue que yo consideré pertinente plantear una diligencia preparatoria para que informen al juzgado de los reglamentos, en primer lugar, que le faculte a ese funcionario a emitir ese dictamen, ¿Verdad? Y si él tiene la competencia también de hacer eso. Y por otra parte, preguntarle a la Senat si efectivamente el señor Infran ha sido objeto de algún sumario administrativo, ¿Verdad? Medida disciplinaria, si por lo menos llamó la atención su comportamiento y eso es lo que se ha hecho en esta diligencia preparatoria. ¿Por qué? Porque si ese funcionario mintió, ¿Verdad? Si ese funcionario hizo un informe a la medida de alguien, ¿Verdad? Entonces, el funcionario tiene que responsabilizarse de esos actos, ¿Verdad? Porque todos pues somos responsables de nuestros actos. Y hoy en día la Senat institucionalmente ya respondió ese informe y señaló que el señor José Infran no fue objeto de sumario administrativo y tampoco medida disciplinaria. Entonces, como que queda al desnudo, ¿Verdad? El informe de este funcionario de la Senat, ¿Verdad? El funcionario se llama Daniel Fernández. Y en base a eso es lo que nace, ¿Verdad? Nace un derecho a reclamar este daño y perjuicio y otras cosas porque él está haciendo, o sea, él fue remitido y es a la penitenciaría y está siendo tratado como está siendo tratado hoy en día en base a ese informe falso emitido por el funcionario de la Senat. Quiere decir que ahora que hubo una, un informe de la Senat, ¿Usted plantearía una demanda por daño y perjuicio en contra este señor Daniel Fernández? Ahora, este, estoy, este, analizando para plantear una demanda de daño y perjuicio contra el Estado paraguayo y contra los funcionarios que han sido responsables de esa, de la, de las falteras, contra el semidefendido y contra la violación a sus derechos humanos, porque todo eso generó una violación grave a sus derechos humanos. Como yo le siento hoy en día a José y Francis se instaló en el, digamos, en el pensamiento colectivo de que él es un delincuente de alta peligrosidad y por ese motivo se le ha remitido a la cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo yo le saco esa etiqueta hoy, hoy en día? Si ustedes mismos los medios de comunicación repiten y repiten para que es un narcopastor cuando que él no está imputado por narcotráfico, él está por lavado, no es por narcotráfico. Entiendo, entiendo. ¿Y en qué juzgado está esto, doctor? El juzgado en lo civil y comercial del décimo cuarto secretaría 28. Ah, mira un poco. Doctor, ¿cómo está? Elija Costa le saluda. ¿Esta demanda en contra del Estado para cuándo se estaría presentando? No, eso está, está todavía en, en análisis y después va a comenzar la redacción y oportunamente vamos a estar presentando. Y doctor, en este caso, ¿quiénes serían? Dice, usted pues habla de, no solamente los responsables, dice, ¿verdad? Entiendo que Estado paraguayo y este señor Daniel Fernández o también contra algún juez fiscal o algo. Sí, le puede alcanzar también con algún juez y fiscal. Puede alcanzar, todo eso ha de terminar todavía. Claro, pues, si decimos juez y fiscal, hablamos del fiscal que está investigando y de la jueza del caso, que sería la doctora Rosarito Montanía. Sí, ellos son los funcionarios que intervienen en el proceso, recuerda. Yo reitero, el señor José Infrán se presentó voluntariamente como una persona deseosa de esclarecer su situación procesal, ¿verdad? Con toda la buena fe se presentó él mismo. Yo le presenté en la fiscalía para que se ponga a disposición y pueda defenderse él sin inconvenientes. Sin embargo, el trato que se recibió desde el primer momento, en contrario, es, digamos, no es acorde a la voluntad que él demostró de someterse al proceso. Perdón, doctor. Él, en este caso, su defendido no estuvo primeramente con orden de captura y todo eso. Sí, es cierto que estuvo con orden de captura, ¿verdad? Pero también es cierto que él nunca fue citado a comparecencia ante a esa orden de captura. O sea, tampoco la rebeldía que se decretó está bien fundada porque la rebeldía pues también tiene que ser previa citación, previa intimación a comparecer y si uno no demuestra voluntad de comparecer, ahí recién se decreta la rebeldía. O sea, pero sin embargo, ¿qué pasó acá? Hoy le imputa y mañana le va a declarar a la rebeldía sin ni siquiera notificar de la imputación. O sea, desde el primer momento se violó sus derechos. Pero al momento en que él supo eso no podía haberse presentado porque pasó tanto tiempo. Y pudo haberse presentado, pero la obligación de las autoridades es también criticarlo. O sea, lo de él de presentarse no suple la obligación de las autoridades. Lo que pasa es que si no sabes dónde notificarle, no va a tener estado, doctor. Pero ellos tenían conocimiento de dónde estaban y es más, cuando la ley prevé todas las posibilidades. Por ejemplo, si no se le encuentra en su domicilio, se le cita por edicto. O sea, hay todo un mecanismo procesal que los organismos de seguridad no pueden saber. O sea, el Ministerio Público por lo menos no puede desconocer. Pero consulto nomás, doctor. Si él supo y pasó tanto tiempo entre presentarse, ¿no se ve tanta voluntad como usted habla? Claro que hay voluntad. Vamos a suponer que él haya estado efectivamente escondido durante un tiempo, pero después se decide a presentarse voluntariamente. Se presenta en la fiscalía. Ahí hay una voluntad. Porque la falta de voluntad es lo contrario, traerle a la fuerza. Y eso no ocurrió. Pero usted habla de que la fiscalía sabía o la policía sabía dónde estaba él. No, y en un principio claro que sí, porque él estaba en Curuguay. Él era pastor, se leía a una iglesia, era el público de conocimiento. Nunca le notificaron previamente a una declaración inagatoria, a comparecer antes de la fiscalía directamente. Le imputaron y sacaron orden de rebeldía. Entiendo. Y bueno, entonces lo concreto es que una vez que tenga todo cerrado a las diligencias preparatorias, ¿se informó acerca de este funcionario, acerca de su potestad o no hacer el informe, doctor? Este es Daniel Fernández. Ahora tengo que pedir un informe ampliatorio porque la Senat no tiene esa manera de justificar. Entonces omite, no dice nada al respecto. Y bueno, le agradecemos, doctor, su tiempo. Muy amable de su parte. Eso porque yo le pedí, porque el Código de Ejecución Penal, que también es para los prevenidos, dice que la calificación de alta peligrosidad tiene que ser realizada previo a un estudio de un organismo criminológico. Pero ese organismo criminológico, ¿ese es para los condenados o para los prevenidos también, doctor? Y como le remitieron a una cárcel para condenados, ellos debieron tratarle igual forma, no puede ser diferente. En todo caso, le envían a una penitenciaría común donde él puede estar al solo efecto de su proceso. Porque esa fue la misión de prevención. Prevención es para que no huya, para que no entorpezca la investigación y nada más, ¿verdad? No tiene el objetivo de hacerle sufrir previamente ya como una pena anticipada para que al final después un tribunal dicte la sentencia cuando ya prácticamente conjurgue la pena. ¿Y no va a pedir revisión de repente también, doctor, ante la jueza? Y seguramente que vaya a repetir, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos el resultado. Nosotros no tenemos jueza, ¿verdad? Esa jueza, pues, prácticamente es una enemiga de él. Pero tiene un tribunal de apelación también después. Y tiene la corte. Esa jueza, el tribunal. Actúa, pues, en equipo. O sea, es un sistema corporativo, güey. Y no probó la figura del habeas corpus, güey.